Ahí va Juan Carlos ¡Sí, hombre! Chiqui Rodríguez ¡Uepa, hombre, mamá, Luciano! Ahí Juan Carlos de León y José Núñez ¡Corre el bueno de Cibajo! José Cabrera, Luciano La mujer y ahora, gente muy moderna La mujer y ahora, gente muy moderna Me gusta salir, suele ser problema Me gusta salir, suele ser problema Se van a la playa, para que la vean Se van a la playa, para que la vean Se ponen bikini, calli coquetea Se ponen bikini, calli coquetea La, 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 la... Eh, eh, eh Eh, 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 eh Fue una jimpeta, se quieren montar Fue una jimpeta, se quieren montar Con tu ropa fina, para figurear Con tu ropa fina, para figurear Se van a la playa, para que la vea Se van a la playa, para que la vea Se ponen bikini, calli coquetea Se ponen bikini, calli coquetea La lara, la lara, Eh, 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 eh Explosión típica de nuevo Con una copia autorizada Se van a la playa y se remenean Se van a la playa y se remenean Con su ropa fina y allí coquetean Con su ropa fina y allí coquetean Se van a la playa y se remenean Se van a la playa y se remenean Se van a la playa y allí coquetean 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 Van a la playa y allí coquetean Se van a la playa y allí coquetean Haga poca chica, haga coquetea Haga monte Cristi, haga coquetea Haga luperón, haga coquetea José Cabrera Oye, Maxi Music Ya dije que es el mismo tiguerito de la sierra Tiki Rodríguez, que no te pierdas, Juan Lutín Pero por el bueno que te va, chiqui Y-ey, 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 y-ey Y-ey, 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 y-ey Oye, Maxi Dime los dos Ahí está la mujer moderna